Hey, Blanco está de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero sobre todo vamos a hablar de un gran personaje que la está petando mucho en internet, en el cual su canal de YouTube cumple con más de 2.300.000 suscriptores y solamente está hablando de algo que le encanta a él, de su propia pasión. Así que si tú quieres saber de cuál es este personaje, te invito a que quedes en este video y te voy a dar algo muy interesante que él ha compartido por más de una década, que es la alegoría del jardín. Este personaje es un hombre al cual se le ha denominado, se ha ganado el título de gurú de la seducción. Además de esto, es un ícono en el desarrollo personal, en el cual ha hecho diversas obras, específicamente 7. Adivinen qué? Y estas 7 obras están escritas a pura experiencia vivida de él. O sea, lo que te quiero decir con este personaje es que él ha sido su propio experimento, su propio invento y sobre todo lo está compartiendo actualmente por un canal de YouTube que requiere con más de 2.300.000 suscriptores como te lo acabo de nombrar anteriormente y ha ayudado a más de 100 y 100 millones de personas con sus consejos prácticos en tu día a día. Y también está el pilar de una barrita roja que está aquí, donde dice suscribirte. Te invito a que te suscribas, hagas tu mochila, sé osado, haz tu mochila y emprende este nuevo viaje con Soy Blanco. Vamos a abrir un pequeño inciso aquí y es que estas 7 obras que este personaje ha escrito son 7 bestsellers en las cuales están traducidas en el mandarín. Y su última obra que en realidad ha sido un éxito abrumador, llamada Psicología del Éxito, exquisita esa obra. Vamos a hablar de algo muy interesante que él mismo ha puesto en esta obra, llamada La Alegoría del Jardín. Familia, dejemos las palabrerías y vamos a comenzar a hablar de esta gran alegoría del jardín que a muchos le ha servido para llegar a la autorrealización y sobre todo para mantener los tres pilares en constantemente equilibrio. Mario Luna tiene algo muy interesante, este personaje tiene algo muy interesante y es que él dice que el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Como le explica en su gran obra Psicología del Éxito, en el cual hace una pequeña abreviatura llamada MIA, o más conocida como la mente inconsciente arrolladora, esta procesa más de 11 millones de bits por segundo, mientras que la mente consciente procesa más de 2.000 bits por segundo. Esto quiere decir que nuestra mente inconsciente procesa mayor información que la mente consciente. Ahora imagínense si nosotros ponemos a trabajar a MIA a nuestro favor. O sea, Mario lo que quiere decir es que con la mente inconsciente arrolladora, si nosotros la damos para seducir, todo lo del exterior va a ser como pan comido. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente arrolladora, todo lo que ve en el exterior va a ser como un reto para ella. Pero si nosotros le enseñamos cuáles son los procesos óptimos para alcanzar esos objetivos que nosotros queremos alcanzar, entonces va a ser como disfrutar de ese camino y no agobiarnos por lo que puede pasar en dicho camino. Ahora bien, ya que sabes que la mente inconsciente arrolladora procesa más de 11 millones de bits por segundo, y es la más importante a la hora de construir cualquier proyecto porque tienes que seducirla primero, vamos a hablar de qué se trata la alegoría del jardín y qué tiene que ver esta alegoría con la mente inconsciente arrolladora. Yo quiero que tú te imagines un jardín. ¿Qué necesita ese jardín? Un buen abono, una buena meseta, buenas plantas, un buen lugar donde plantar esa, donde plantar, una buena luz solar que no le dé toda la luz solar porque tanta luz solar puede hacer que las plantas se marchiten. Mira todo lo que te acabo de decir y es que todo lo que utiliza el jardín suma para el crecimiento de dicho jardín. Hay unas cosas que cometen, o sea, hay un error que cometen las personas y es que estos gastan demasiada energía en buscar las mariposas en vez de dedicarle tiempo a su jardín para que estas mariposas puedan posarse en él. Como te dije anteriormente, que las personas cometen un grave error en perseguir las mariposas y no dedicarse tiempo a ellos mismos para que las mariposas se posen en dicho jardín. También, en el arte marcial de la felicidad, o más conocido como el NetKaizen, cumple con unos parámetros y estos parámetros es que dice que el ser humano está regido por tres pilares fundamentales y estos tres pilares son, primero, la plenitud física, que hay que tener un físico, o sea, no ingullir comida que afecta a nuestro físico, a nuestra fisiología, a nuestro cuerpo, para así tener buenas energías, para ir a nuestros objetivos. Segundo, relaciones afectivas potenciadoras. Aquí hay un inciso pequeño y te lo voy a hacer saber ahora. En las relaciones afectivas potenciadoras hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que escoger la pareja de acorde a las aspiraciones que tú tienes. O sea, no vas a escoger a una pareja que no va a tener la misma visión que tú. ¿Por qué? Porque ahí va a ocasionar como una controversia o una pequeña discusión en el cual no lo va a dejar ni crecer a ella ni te va a dejar crecer a ti. ¿Controversia en qué sentido? Que vas a comenzar a dudar de lo que tú estás haciendo y vas a comenzar a tener un recelo por la aspiración que tiene esta. O sea, tienes que ser congruente a la hora de escoger tu pareja para que no haya ningún problema en tu camino. Por último, la realización personal. Cabe recalcar que aquí hay muchas personas que han cometido un error de darle un significado al éxito muy exuberante. ¿En qué sentido? De que piensan que el éxito es tener dinero, tener carros, viajar por el mundo, tener una supermodelo 10 a tu lado en el cual esté exquisita. Pero el éxito varía de significado de acuerdo a la persona. Por ejemplo, si tu éxito es terminar la carrera de Derecho, pues y la terminas, has tenido éxito. Si tu éxito es crear un canal en el cual el nombre diga Soy Blanco como este y compartas experiencias vividas para ayudar a personas y lo consigues y crees este canal exponencialmente, entonces yo he tenido éxito. Hay que tener cuidado a la hora de darle el significado al éxito porque el éxito tiene diversidad de significado. Por último, vamos a sacar una pequeña conclusión de lo que acabo de recopilar, de toda la información que ha dicho María en el cual la alegoría del jardín se trata de cultivarte a ti mismo interiormente para después atraer lo exterior a ti y no gastar energía buscando aquello que todavía no has cultivado para encontrarlo. Y los tres pilares que hay que mantenerlo en equilibrio para que nuestra vida siga en una sinergia constante y se dirija hacia nuestros objetivos. La conclusión es que primero tienes que estar 100% seguro de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si solamente un 1% de inseguridad contamina el 99% restante. Así que primero, construyete tú mismo para poder construir el exterior. O sea, busca hierro concreto, palas y comienza a construir las bases de tu vida. Porque si no lo haces ahora, nadie lo va a hacer.